Me pasó una situación de estar el año pasado haciendo una tapa y me pedía que lo haga más sexy. Le digo, pero no, yo no quiero hacerlo más sexy, no me siento cómoda. Pero tenés marido, pero tenés sexo, pero sos flaca. Pero tenés marido, pero tenés sexo, pero sos flaca. Me dice, bueno, pero vos querés vender o no? Vos qué querés vender, le digo, no, pero yo no quiero vender esto. Me encantan las revistas porque a mí me permitieron hacer algo que yo no podía hacer hasta ese momento, que fue encontrar una síntesis. Yo quería hablar de esto y venían tratando de hablar de la moda, otras cosas, pero no encontraba la síntesis. Para decir, expresar algo tan sintéticamente. Y las revistas son la síntesis de los medios. Quiero que es un modelo de belleza que se impone más para que, como modo de frustración y de control sobre las mujeres, que de goce sobre su cuerpo, sobre la ropa, sobre el peinado, sobre el maquillaje, sobre cualquier otro ritual que elijan y que puedan disfrutar. Que puede vender sin insegurizar. Y que no necesariamente tenemos que hacer sentir una mujer insuficiente para que tenga que ir a comprar. Puedo hacerla sentir linda, puedo hacerla sentir importante, igual va a necesitar cosas para su día a día. Después agarré la revista y había un Photoshop en donde se pronunciaba más el escote. Te va a inoculando en pequeñas dosis, porque no es que, como me pasa a mí, si yo ahora con esto de juntarlas todas, y bueno, vos lo ves todo ese material y es como que es potente, digamos, te descompone. Pero en pequeña dosis, bueno, es liviano, no es tan grave. La idea de que las mujeres no podemos comer es una represión más fuerte, la represión sexual victoriana. La idea de que una mujer con una cuchara de dulce de leche cometiendo un pecado me parece abominable. Como idea, no después como la elección de cada una de que come y deja de comer, por comer o por no comer o por sentirse más o menos libre con su propio cuerpo. Tú vas a una juguetería y a un lado está todo lo que es rosado, la cocinita, el refrigerador, la plancha, los instrumentos de limpieza y al otro lado los camiones, los legos, las cajas de herramientas, etc. Entonces, claro, a mi hija le encantan, como a todas las niñitas, vestirse princesa. Yo prefiero que se vista de maléfica. Uno de los mandatos más fuertes es el rol de la mujer como sostén en el hogar, ¿no? Es como que ese es un mandato. La mujer tiene que ser el sostén en el hogar. Esto lo escuchás, no sé, yo me acuerdo en la campaña de Scioli versus Macri. Los dos lo decían. Está bien, para mí, está bien, puede ser. Pero ¿por qué yo me tengo que cargar con esto? Se crean los estereotipos y después se traduce en que las niñas no entran a estudiar carreras de ingeniería y ciencia. Y esto está, hay decenas de estudios. ¿Por qué las mujeres no estudian STEM Education? Science, Technology, Engineering y Mathematics, STEM, que es como un concepto de las carreras científicas y técnicas. La mayoría de las mujeres no estudia esas carreras. Y lamentablemente ahí es donde se produce una brecha. Los mandos medios de la empresa son mitad mujeres y mitad hombres. Es verdad que los hombres están en las áreas más técnicas y las mujeres en las áreas más soft. Pero fuera de eso, yo digo, bueno, esto es la representación de lo que debería ser gente capaz. Debería ser más o menos mitad y mitad, ¿no? No es un mandato material, es un mandato emocional. Vos emocionalmente tenés que ser el sostén de la familia. Vos emocionalmente tenés que ocuparte de contener, de cuidar, de abrazar, de sostener. Los hombres ingenieros, técnicos en computación, matemáticos, ganan mucho más que las mujeres que están en carreras como historia, periodismo, literatura. Y se produce una brecha salarial gigantesca. Y hoy día el mundo necesita más mujeres programadoras. Y no quiere decir que los hombres sean los masculinos o lo que hoy se considera masculino y las mujeres seamos las femeninas o lo que hoy se considera femenino. Incluso creo que los atributos que llevan a la mesa, algunos hombres son muy femeninos y los atributos que llevamos a algunas mujeres son muy masculinos también. Entonces, también creo que hay que romper un poco con ese preconcepto de lo masculino y lo femenino. Creo que los atributos son atributos de las personas. La campaña Macri-Vidal, ¿no? A Macri nunca le preguntaron quién cuida a los hijos mientras estás en campaña. A María Eugenia-Vidal eso le preguntaron en varias entrevistas. Digo, hay una diferencia, ¿no? Se asume que la mujer tiene que estar en la casa y si no está en la casa, lo que está haciendo tiene que valer la pena para dejar ese lugar que ella está dejando vacío. Naturalmente me sale elegir ropa más masculina, una remera que un escote porque por las experiencias que tuve o una que fue bastante, no prestarme a que después te objetivicen como algo sexual. ¿Cómo hacerlo sin convertirte en una mamá del terror, digamos, de que le esconden la muñeca a la hija y no la deja ver la película de Barbie? Pero bueno, yo creo que es tratar de inculcarle las dos cosas. He hecho fotos, ahora hice una campaña en donde salgo sin remera, sin corpiño, pero fue una decisión mía. No dejar que el otro decida por mí porque va a vender más. Bueno, está bien, sos pujante, trabajás, sos exitosa, pero tenés marido, pero tenés sexo, pero sos flaca. Entonces esa idea es como, bueno, está bien, pero te la cobro con lo que no podés llegar a hacer. Estás buena o no estás buena, como lugar de que entrás o no entrás en el casillero que tenés que pagar esa cuota por entrar. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.